Voy a platicar en esta transmisión especial, en memoria del periodista sinolense Javier Valdés, con Claudio Bañuelos, su compañero corresponsal en la jornada de Aguascalientes, también promotor y periodista en un portal en esa ciudad, en ese estado. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues de nuevo nos encontramos, aunque esta vez creo que con un asunto que nos tiene a todos consternados, Claudio. Sí, así es, desde ayer en shock, y pues alzando la voz en todos, desde nuestras trincheras, exigiendo, pues poner un freno a la impunidad, es muy lamentable que los reporteros, que los integrantes de los medios seamos noticia cuando usualmente nosotros somos los testigos de las mismas, los que nos las narramos, y no nos gusta estar en esta posición, Arnoldo. Tú como compañero de Javier, convivías con él, platicaban también, tenían conexión, me imagino, ¿no? Sí, fíjate que nos conocimos por ahí en el 2007 un curso que nos llamaron de actualización del periódico allá en la Ciudad de México. En el 2010 nuevamente hubo un curso, pero ya fue por zona, me compete la zona norte, ahí convivimos un poco más. Y todavía en este año tuvimos contacto telefónico sobre el tema de, que también de alguna forma es inherente con ustedes en Guanajuato, cuando salía Oscar Fidel Mendivil, el titular de la Fiscalía, y luego fue sustituido por un viejo conocido de ustedes, René Urrutia. En ese interés, pues teníamos la comunicación de que sonaba Mendivil para ser el procurador en Sinaloa. Bueno, pues la llegada para acá de Urrutia, nos hicimos bastante comunicación telefónica en el inicio de este año. Y la verdad es que, bueno, pues allá que nos enteramos todavía, pues estamos golpeados anímicamente. Ahora, ¿es exigible que la investigación determine de dónde provino este atentado? Porque sería muy fácil decir, el crimen organizado ya se acabó, pero también podría esto ocultar otras cosas, ¿no, Claudio? Sí, claro. Uno de sus dichos de Javier era, el periodismo policíaco no es sólo contar muertos, sino quién manda a matar a esos muertos, ¿no? Y seguramente, bueno, me queda claro que Javier muchas veces publicó, cuidando las reservas del caso, de dónde venían esas órdenes para que aparecieran esos muertos, ¿no? Algo incómodo para muchos, no se quedó callado. Pues es que hay zonas donde se pierde quién es la autoridad, quién es la policía y quiénes son los criminales. Sí, lo que vamos a ver en Guerrero, ¿no? Con la detención de esos compañeros periodistas. ¿También había corresponsales compañeros de la jornada? Sí, un compañero, este, Sergio Campo y el otro Javier Cabrera, trabajador de la jornada Guerrero. También, curiosamente, con otros compañeros de ahí, de otros medios, pero yo no quisiera ver lo que es contra un medio, ¿no? La verdad me parece que... Pero sí contra los que están reporteando las cosas, porque hay quienes no le entran a reportearlas. Sí, no, bueno, pues yo me pregunto, en todo Estado, ¿tú me darás una larga lista o es más fácil hacer una lista de los que sí reportean y de los que son cómodos al sistema, del color que sea? Claudio, ¿cómo está Aguascalientes en este sentido? Mira, aquí... ¿Cómo les va con el nuevo gobierno? Pues a partir del 1 de diciembre tomó posesión el panista Martín Orozco. Aquí la situación es... Hay molestia con varios medios que los tiene vetados, el área de comunicación social. O sea, el viejo asunto de que entra un gobierno viejo, porque lo hacía el PRI, pero el PAN lo hace igual ahora, y quiere controlar a los medios por la vía de los contratos publicitarios. Pues aquí lo que está haciendo es que de plano sí los vetó. Y en ese sentido, pues hay una libertad, los medios a los que... Bueno, hay una libertad, pero tampoco te llega el recurso público que no es de ellos, no es de su bolsa. Sí, claro, no, no es... Ellos tienen el maldito poder de decidir a quién le dan y a quién no le dan. ¿Y qué cantidades sobre todo? Y no por audiencia, no por circulación, sino porque son cómodos o no. O sea, lo mismo que en Guanajuato, lo mismo que en el resto del país. Exactamente. ¿Esto ha generado algún tipo de debate público al respecto? Todavía no, apenas son seis meses, están en el estudio ya floja, algunos medios todavía... Fíjate que te va a dar un mal consejo. En Guanajuato hemos decidido hacerlo público, ir por acceso a la información, a conocer los montos de publicidad, publicarlo tal cual, algunos se enojan, muchos no les gusta, pero creo que empieza a dar algo de transparencia al asunto. Aquí a partir de la semana pasada, el 4 de mayo, ya en la página de Transparencia de Julián aparece los nombres, con quién tienen convenios y los montos. Nosotros también, pues, vía filtraciones, en el trienio pasado municipal y en el sección pasado hasta el 30 de noviembre también logramos hacer eso varios medios. Como dices, estos se molestan, pero pues es dinero público, se tiene que conocer a quién le dan, cuánto le dan y a quién no le dan. Y el siguiente paso, tematizarlo y decir por qué, ¿no? Defíname cuáles son los criterios. En eso, en eso es lo que yo creo que va a vertir ya un municipio de aquí pequeño, con 115 mil habitantes. Jesús María habla precisamente de justificar a quién le va a dar y por qué le va a dar, si de acuerdo al rating, al tráfico, la circulación, al nivel de audiencia del medio, para cuando la gente, la ciudadanía común y corriente pregunte, ¿por qué le estás dando tres pesos a este medio y por qué le das uno cincuenta al otro, no? Entonces, es algo que ya tiene que ser forzosamente. Ya empezó la inquietud, por lo menos, seguramente más tardar el próximo año lo estaremos viendo. A partir del 4 de mayo ya... Es un tema nacional, Claudio. Javier Corral, como gobernante de aquel lado en Chihuahua, lo está viviendo. En Baja California Norte, bueno, Baja California Secas, se trató de impulsar una ley que no ha tenido suerte. Peña Nieto la prometió y nunca la cumplió. No lo hará, ya está por acabar su gobierno. Pero yo creo que esto va a tener que volver a la mesa de debate en las próximas campañas y con el próximo gobierno y también en los estados, ¿no? Forzosamente, ¿no? Finalmente también, pues, los recursos públicos son de todos. No solo son de la federación, sino de los estados y municipios. La libertad de expresión en general. Me dices, los medios vetados están dándole con todo, pero, ¿cómo se respira? ¿Cómo se siente? ¿Los periodistas están cómodos? Acá vivimos también que, bueno, pues, el tema de las empresas también es una limitante para los propios reporteros, ¿no? Sí, sí, el hecho de la autocensura, ¿no? O sea, si tu medio está bien porque tiene un buen convenio, tú no puedes publicar nada que mínimamente rocea la crítica. Y si tu medio está mal y quiere un convenio, te manda a golpear y a veces tú eres el que las paga, ¿no? Así, así las cosas. ¿Se reproduce tal cual? No tal cual, ¿eh? O sea, sí estamos un poco más adietos en ese sentido porque hay cierta apertura. O sea, están llegando muchos jóvenes, los dueños, aunque ya tienen bastantes décadas al frente, están entendiendo bien ese tipo de apertura. Hay, por lo menos en Aguascalientes, cuatro medios, no te puedo decir 100% objetivos porque eso tú sabes que es subjetivo, pero sí tienen gran apertura, sobre todo en el tema de cuando llama una persona del auditorio o cuando un cibernauta se comunica, publica un documento, publica una fotografía, normalmente la censura va cediendo en ese tipo. Hablo al interior de los medios. Hay optimismo. Sí, es algo que sí vemos aquí, la verdad, en el corto plazo. ¿El gobernador se ha comprometido a mejorar la comunicación entre medios y gobierno o no ha hecho pronunciamientos al respecto? Lo que se está viendo, que habría que reconocer, uno de los pocos cambios que se ve en este gobierno, no se nota todavía la mano de Orozco Sandoval en frente de su gobierno, no ha dado a conocer, tiene hasta el 31 de mayo para dar con sus planes estatales de desarrollo, pero en el tema de comunicación sí puedes ver en las primeras planas de los diarios locales que no es forzosamente que salga el gobernador en primera plana, mucho menos en la de Orozco. ¿Qué pasaba con el ex gobernador periodista? Sí, hasta el 30 nos hubieran pasado, así fue, de lunes a domingo, la de Ocho era del gobernador, o a veces le daba chance el alcalde de la capital y salía él, pero era forzoso, primera plana para el gobernador, y los medios electrónicos igualmente habrían con lo que decía o no decía el gobernador. Ahora no, ahora la noticia, si es policiaca, es la de Ocho, si la noticia es política y no es del gobernador, es la de Ocho, si la noticia es de deportes, es la de Ocho. O sea, se oxigenó un poco con el cambio de partidos. Sí, podemos ver que eso es lo que se está notando en el cambio en este momento, sino faltan muchas cosas por hacer en el tema, sobre todo, de desarrollo social. Aquí la gran pandemia en este momento son los suicidios, van hasta el momento 50 suicidios, de acuerdo a la población de Aguascalientes estamos por encima de la media nacional y habrá que atacar ese tema. En el tema de libertad de expresión vemos lo que tú comentas, vemos optimismo porque no hay cierta esa razón. Por lo mismo, al no ver esa presión de los contratos exorbitantes y al haber liberado o vetado o no contratado a algunos de los medios más tradicionales en Aguascalientes, se está dando esa apertura. ¿El Heraldo o cuál? Fue el Hidrocálido. Ah, que es local, ¿verdad? Local. No es de ninguna cadena nacional. No. Claudio, ¿se recordó o se rememoró o se hizo algún tipo de protesta o homenaje por los periodistas caídos en Aguascalientes el día de hoy? ¿Esto se registró? Sí, cerca de 30 reporteros de diversos medios de comunicación se manifestaron. Que te digo que eso es un récord aquí en Aguascalientes, Arnoldo. Es importante. También acá las veces que nos hemos reunido no somos más de 40. No, aquí hoy fue un récord porque normalmente cuando dicen vamos a manifestarnos no somos más de 5 o 6. Y hoy ver más de 20... ¿Dónde hicieron esta reunión? En la Plaza de la Patria. ¿Qué tal la respuesta ciudadana? ¿Cómo, perdón? La respuesta de los ciudadanos que los veían a ustedes protestando. Indiferente en su mayoría. También es la constante. La respuesta es buena. En redes sociales la respuesta es buena. Para los medios que han publicado esta noticia, incluso con videos, muchas fotografías, la respuesta de la ciudadanía es buena. Cuando estuvimos en la Plaza... ¿Tú lo tienes en el sitio, en tu sitio, en el clarinete? No, decidimos al igual que ustedes hacer paro de labores hoy. Correcto. Y pues hasta mañana. Muy bien. Estaremos atentos para consignarlo. Claudio, muchísimas gracias. Gracias. Por este intercambio muy rico para mí también. Gracias igualmente, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos en contacto con las cosas que pasan entre Guanajuato y Aguascalientes, que sin duda hay bastantes más de las que hemos abordado hasta ahora. Claro que sí. Ya otro día platicamos de René Urruti. Sí, sí, sí. A ver cómo le está yendo. Vamos a ver sucesivo. Gracias por el enlace y un abrazo. Igualmente, Arnoldo. Hasta luego.